Hoy, 20 de mayo del 2013, en la ciudad de Aclaveña de Procesa, optimista del Movimiento Femenino Rosa Paz y del Frente Nacional de Resistencia Química Orlando Chapata, integrante de la coalición central opositora, nos reunimos aquí, en la sede de este frente, para asegurar un aniversario más para la independencia de Cuba. Un día como hoy, hace exactamente 11 años, en el año 1902, nuestra línea de independencia de un guión que deprimía, el del gobierno español, el año más tarde se convirtió en la prisión gigante que es hoy, donde permanece a más de 12 millones de cubanos, bajo un guión mucho más fuerte y macabro, el guión de los hermanos Castro, que por más de 50 años oprima al pueblo y deprima de sus más elementales derechos plasmados en la Carta Universal de Derechos Humanos, desde que Cuba fue gestor y firmado en el año 1948, en la que se le nieve a conocer al cubano desde niño, al no ser de conocer en escuelas como dicta uno de sus artículos. Aquí estamos, recordando este día y ratificando nuestro compromiso de seguir nuestra lucha, pacífica pero frontal, en la que se le respete a todos los cubanos, el derecho a la libertad y la democracia. ¡Libertad para el pueblo! ¡La dictadura de Cuba! ¡Libertad! ¡Viva Cuba, libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Viva Cuba, libre democrática! ¡Viva! ¡Abajo a la dictadura de la democracia! ¡Abajo a la dictadura de la democracia! ¡Abajo a la democracia! ¡Abajo a la democracia! ¡Libertad! 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 Participaron en la actividad Alesi Miranda, del italiano de Cruz Sosa, el que les habla, Donaida Pérez Paseí.